y de su servidor, que pues bueno, el esfuerzo que hayan hecho de venir acá, sé que está muy lejos, casi la mayoría vienen de diferentes lados, muy lejos, pero realmente los que están aquí es porque realmente los apreciamos, realmente queríamos que estuvieran con nosotros disfrutando de este momento, son momentos que a lo mejor para personas es algo que pasa, pero para nosotros es un momento que va a quedar para toda la vida y ustedes también en nosotros, en las fotos, en sus palabras, en todo lo que haya sido, pero realmente les agradezco con todo el corazón que estuvieron con nosotros, les pido nuevamente sus oraciones por nosotros, ustedes saben que realmente ha sido difícil, difícil en cuestión de nuestra relación, de varias cosas, pero realmente solamente Dios ha podido hacer cosas en nosotros, porque pues ni Jimena ni yo, solamente ha sido Dios el que ha hecho muchas cosas, y Él tiene que seguir haciendo muchas cosas, tanto en la persona de ella como en mi persona, creo que todos somos seres humanos y tenemos muchas cosas que cambiar, muchas cosas en las cuales tenemos que someter la carne, la carne es con la que batallamos día con día, porque realmente a veces uno puede decir que es con otras cosas o con el hermano, pero realmente es nuestra carne, porque realmente nuestra carne es la que siente, a la que la satisfacemos, sea con deseos, sea con lo que sea, a veces hasta con sentir satisfacción, de escuchar algún chisme o con lo que sea, pero realmente les pido sus oraciones por nosotros, por la familia Tavera, mi familia en México, de antemano pues creo que este video va a llegar también a mi familia en México, mi familia desafortunadamente pues no puede estar con nosotros, porque pues bueno, la mayoría vive allá en México, pero les deseo lo mejor en México, a mi mamá pues gracias que fue, y es una mujer que realmente me sacó adelante, me dio hasta donde pudo, y realmente te agradezco mucho mamá, y de verdad que te quiero mucho, espero que realmente Dios te dé la oportunidad de entregar tu vida a Dios, para que realmente pues no mueras pensando en que, a donde te vas a ir o que va a ser de ti, realmente te agradezco mucho a ti, a cada uno de mis hermanos en la carne, a mi abuelita que pues bueno ya tiene noventa y pico de años, que pues bueno ya también se le va la onda, ya no saben ni quién es, pero realmente me siento muy contento, realmente como les repito hubiera querido tener a mi familia aquí, a lo mejor si me siento un poco triste por eso, porque realmente prácticamente estoy con, la mayoría son desconocidos, pero realmente le agradezco a Dios, le agradezco a Dios por todo esto, y por lo que me ha dado, por la salud, por el trabajo, por la iglesia, y por sobre todo que nos dio los medios, y el trabajo para hacer esta boda que tanto anhelaba mi esposa, y bueno, le di casi en el 99.9% de lo que quería, y bueno ya hasta hoy se acaba, pero bueno, gracias a Dios. Buenas noches a todos y gracias, quería agradecerle a todos por venir, como dijo mi esposo, si están aquí son supremamente significativos para mi vida, y a pesar de que él no conozca, o tenga confianza con muchos de ustedes, yo sé que eso va a llegar a pasar, porque si están aquí es porque ustedes todos son personas increíbles. Quiero darle agradecimientos a todos que vinieron, porque es bien, bien lejos, quiero agradecerle a mi familia, lamentablemente por lo sucedido no están todos, pero gracias a los que pudieron venir, a mi prima, a su esposo, gracias a Viviana que me ayudó a coordinar todo este evento, es una dura para esto, ya si alguien se quiere casar, ahí ya tienen una coordinadora, y a los pastores que vinieron, que hicieron el esfuerzo de venir, el hermano por colaborar en la ceremonia, hermano los quiero mucho, y esas fotos que ustedes ven en las mesas, fueron tomadas por una compañía de fotografía, muy cara, la más cara del estado de la Florida, por una compañía que se llama Miranda Photography, Aquí Miguel y Carolina son los responsables de todas las fotos, inclusive la de entrada, ahí donde los ven, ya pueden dejar sus trabajos, ya, ya, dedicarse a eso, gracias por ayudarnos con esas fotografías, y a todos por estar presentes de verdad, y a la familia en México, la familia de mi esposo que también le extrañamos, a mi suegra, la quiero mucho, lamento que no pudo estar, junto con Silvia, a todas mis cuñadas, mis cuñados, pero en especial un saludo muy especial a Alfredo, mi cuñado, y a su esposa Belén, y a los niños, los quiero mucho, hubiera significado el mundo que estuvieran aquí conmigo, y también a mi suegra, ¿no?, que fue la que trajo a Ulises a este mundo, y los sacó adelante, y a Silvia, los quiero mucho, y nuevamente gracias por estar aquí todos. Bueno, hermano, vamos a hacer entonces, ¿qué? No, no, vamos a hacer primero el juego, amén. Yo le he pedido a un caballero, el hermano, el hermano... Ah, bueno, dos sillas, que me haga el favor y me presten dos sillas. Gracias. ¿El bosque está ahí del camino? No, 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 no. No, no. Bueno, no creo que pienso. Bueno, entonces... ¿No debería funcionar para ti o para mí? Vamos a este juego que vamos a realizar... ¿A qué sea? ¡Es un juego! Se trata de lo siguiente, cada uno de los novios va a tener un zapato de cada uno, o sea la novia va a tener un zapato de ella y otro del novio, y igual con el novio, ¿dónde está el zapato tuyo? El otro, tienes que coger los dos zapatos, uno tuyo y uno de la novia, ok. Entonces les vamos a estar haciendo unas preguntas y vamos a ver qué tanto concuerdan ellos con las preguntas que yo les haga, entonces si yo les hago una pregunta por lo menos y yo les digo, ¿quién es el más bonito? Yo. Entonces si van a contestar, si digamos piensan que es la novia, entonces levantan el zapato de la novia, si piensan que es el novio, entonces levantan el zapato de el novio, pero ellos dos obviamente. Entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es así, ¿cuál de los dos es el mejor conductor? Lo pensaron. ¿Quién es el más romántico? Vamos bien, vamos bien. ¿Cuál de los dos besa mejor? Ok. ¿Cuál de los dos estaba más nervioso por este día? ¿Quién es el que cocina mejor? Eso es verdad, yo soy de signo mentiras. Ok, ¿quién se acuesta más temprano? Ok. Ok. ¿Quién madruga más? ¿Quién ronca más duro? O sea, tiene que levantar los zapatos de Ulises. Ok. ¿Cuál de los dos es más terco? Ok. ¿Quién se demora más para arreglarse? Muy bien. ¿Quién tiene la última palabra cuando se enojan? ¿Quién maneja más rápido? Muy bien. ¿Quién pide perdón primero cuando discuten? Vamos bien, ¿cierto? ¿Y quién siempre tiene la razón? Ok. ¿Quién es más desordenado? Ok, yo no estoy de acuerdo con esa respuesta. ¿A quién le apestan más los pies? A mí no me apestan los pies. Ulises dice, si levanto la de ella me meto en un problema, entonces mejor levanto la mía. ¿Quién va a ser el primero en levantarse a atender los bebés? ¿Quién va a ser el papá más estricto? ¿Papá? ¿Quién se enoja primero en una discusión? ¿Cuál de los dos es más paciente? ¿Quién sabe más de moda? ¿Quién va a cambiar más pañales? Yo pienso que yo. Yo pienso que yo. Está resignado. ¿Quién tiene el mejor sentido del humor? Obviamente. ¿Cuál de los dos se ve más guapo o guapa hoy? Bueno, esa palabra guapo es mexicana porque en Colombia decimos machusco, más bonito, más lindo. Bueno, ¿quién dijo te amo primero? Bueno, pónganse de acuerdo, ¿sí o no? No. Bueno, eso fue todo, hermanos. Entonces ahora vamos a hacer lo de los centros de mesa. Va a hacer algo bien sencillo. Debajo de la... Para que solamente una persona se va a llevar ese centro de mesa de los que están sentados en cada mesa. Si es un niño que se lo gana, se lo va a su padre. Entonces va a ser bien, bien sencillo. Debajo de sus sillas va a haber una concha pegada. Usted puede tocar debajo de su silla. Si usted la tiene, es para usted. Se lo puede llevar. ¿Y quién las hizo, Vivi? ¿Quién las hizo? ¿Quién las hizo qué? Los centros de mesa. Ah. Pero que te den la concha, Viviana, para que vean quién. Pero me dan la concha. ¡Uy, el primer ganador!